Si me faltara ese amor, no sé qué haría, que yo lo vivo sin tus besos y caricia. Si me faltara ese amor, no sé qué haría, que yo lo vivo sin tus besos y caricia. Si alguna vez tú me dijeras lo que quiero, eres entonces para mí, no habría nada. Si alguna vez tú me dijeras lo que quiero, eres entonces para mí, no habría nada. Si yo muera para ti, soy un recuerdo, tocaría en la soledad donde no exista. Una voz que me alviara con su canto, hasta morir por haberte amado tanto. Si yo muera para ti, soy un recuerdo, tocaría en la soledad donde no exista. Una voz que me alviara con su canto, hasta morir por haberte amado tanto. Si me faltara ese amor, no sé qué haría, que yo lo vivo sin tus besos y caricia. Si me faltara ese amor, no sé qué haría, que yo lo vivo sin tus besos y caricia. Si alguna vez tú me dijeras lo que quiero, eres entonces para mí, no habría nada. Si alguna vez tú me dijeras lo que quiero, eres entonces para mí, no habría nada. Si yo muera para ti, soy un recuerdo, tocaría en la soledad donde no exista. Una voz que me alviara con su canto, hasta morir por haberte amado tanto. Si yo muera para ti, soy un recuerdo, tocaría en la soledad donde no exista. Una voz que me alviara con su canto, hasta morir por haberte amado tanto. Gracias. Gracias.